Desde Zavaldi entendemos el internacionalismo como la práctica de la solidaridad política y remarco esto de política. Nos queremos distanciar de otras formas de lo que se ha llamado solidaridad que se han emprendido desde otro tipo de instituciones como los estados o muchas ONGs o la propia iglesia católica. Nosotras desde el internacionalismo, desde la práctica política del internacionalismo, lo que apoyamos son procesos políticos emancipadores. El internacionalismo además tiene cabida tanto aquí y allá, son procesos de ida y vuelta. Son procesos de ida y vuelta tanto en que se desarrollan aquí como se desarrollan allá sobre el terreno de los procesos que estamos apoyando y aquí, porque desde aquí tenemos que pedir responsabilidades tanto a los gobiernos propios como a las empresas que se gestionan desde aquí o llevan parte de su labor o hacen negocios aquí. El internacionalismo también es de ida y vuelta en cuanto a que su objetivo principal es el de desarrollar agendas comunes contra el enemigo común, que es el capitalismo, en sus formas más actuales en el neoliberalismo. Las agendas comunes las tenemos que realizar a través de una relación entre iguales. Nosotras no podemos ir a otros pueblos, a otras luchas con unas ideas preconcebidas y con la certeza de que nuestra forma de luchar es la única válida. Así es como han venido actuando otras organizaciones y lo único que conseguimos así es nuevos procesos coloniales. En las relaciones que creamos, relaciones entre iguales, como he dicho, es importante estar abiertas al aprendizaje, pero tampoco cerrarse únicamente a entregar un cheque en blanco y a todo lo que hacen las contrapartes con las que tenemos relación y a las que apoyamos los procesos, entregarles un cheque en blanco. Una de las brigadas que hemos proyectado este año es esa Grecia, siguiendo un poquito la línea de la brigada que el año pasado llevó a cabo comités, comité internacionalista de Bilbo, y en la que varias militantes de Sabaldi participamos. Hemos creído importante rescatar esta brigada y repetirla este año. Por un lado, por todo el flujo migratorio que está entrando en la Europa-Fortaleza, a través de Grecia, aunque la brigada va a ser en septiembre y no sabemos si vamos a poder encontrar parte de esa lucha, porque viendo el proceso que está habiendo de desalojos y repatriaciones forzosas de tanta gente, no tenemos claro que vaya a quedar nada de esto. No obstante, hay muchos otros procesos que nos interesa conocer, con los que nos interesa tener relación de primera mano, porque Grecia de un tiempo a esta parte está convirtiéndose en uno de los mayores experimentos neoliberales en el propio corazón de Europa. Así pues, vamos a, seguro, a empezar por Atenas, ir subiendo hacia el norte poco a poco, conociendo luchas en torno a la autogestión, lucha feminista, el antirrepresivo, la lucha antirrepresiva, y las luchas en defensa del territorio y de la tierra. Sobre todo, iremos a la región de Jalquiriquí, a conocer estas luchas contra las empresas mineras que están devastando el territorio, con una minería química, con un proceso verticalizado, que ha hecho bajar en nivel freático unos 300 metros y está azotando brutalmente a los pueblos de la región. También, en torno a la misma lucha, queremos conocer nuevamente de primera mano, las privatizaciones del agua que sufrió en toda Grecia y que ha hecho que el agua de boca, de gran parte de Grecia, sea de una ínfima calidad comparada con la que fue hace unos cuantos años y ha traído muchos problemas de salud. Bueno, pues una de las herramientas que tiene el internacionalismo son las brigadas que este año se vuelven a organizar en Zabaldi, recuperando el testigo que otros años ya han organizado colectivos como Comité Internacionalista o ISIM. Las brigadas se entienden como el compartir experiencias de lucha de un pueblo con el otro, o sea, en este caso sería de Euskal Herria con el pueblo que vayamos a visitar, que en esta campaña en concreto este año se han organizado dos brigadas, que una es a México y la otra a Grecia. Otro punto a destacar dentro de las brigadas es la figura del brigadista como militante político dentro de una organización o un colectivo frente a la del cooperante, que como ha explicado anteriormente Iñaki, los objetivos son bastante diferentes, uno de ellos sería eso, precisamente el compartir experiencias de lucha frente al enseñar y el propio proceso de aprendizaje también nuestro al visitar diferentes proyectos y conocer nuevas formas de organización frente al enseñarles cuál es la forma que desde Occidente consideramos la idónea para luchar. Bueno y por todo ello os animamos a apuntaros en la brigada, solamente recordar que estas brigadas están destinadas sobre todo a personas que ya están militando en algún colectivo político y que el plazo de inscripción finaliza el 29 de mayo y posteriormente se empezarán con los cursos de formación que tendrán más o menos de duración como 4 o 5 sesiones.